Margarita Ay mamita, me pico la florecita Ay mamita, me pico la florecita Mamita ese pajarito, chiquito pero picón Mijita no tenga miedo, que se llama chupablón Mamita ese pajarito, chiquito pero picón Mijita no tenga miedo, que se llama chupablón Ay mamita, me pico la florecita Ay mamita, me pico la florecita Una vez en un articito, donde estaba Margarita Una vez en un articito, donde estaba Margarita Me pico la florecita Ay mamita, me pico la florecita Ay mamita, me pico la florecita Mamita ese pajarito, chiquito pero picón Llegó con su piconcito, que me llevo lo mejor Mamita ese pajarito, chiquito pero picón Llegó con su piconcito, que me llevo lo mejor Ay mamita, me pico la florecita 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 Ay mamita, me pico la florecita